Bueno, arquero de central que ayer sacó la pelota del año para mi gusto. Desde el punto del penal, con la pelota picando en movimiento, es muy, muy difícil hacer eso. Es muy bueno el movimiento hacia adelante que hace el arquero. Es peor que un penal, te digo. Es peor que un penal porque la pelota está picando. O sea, está picando y está en movimiento y él tiene que reaccionar todavía más rápido. Lo único a favor de Sosa que le quedó para la zurda a Benedetto, pero la verdad que es genial la atajada. Mirá la mano derecha, él ya va anticipándose. Se va tirando antes que patee Sosa. Antes que patee Benedetto. Es impresionante. A pura intuición. Muy bueno el arquero uruguayo. Y arrancamos entonces el especial con mucha atajada de Sosa. Esta es otra. Muy buena de pique al piso en un partido de Arsenal Vélez en el año 2014. Este es Caraglio. Y ahí aparece entonces Sosa, ex arquero de Boca, de Vélez. Hoy en central, hoy figura. Seguramente y tapa de todos los diarios por lo que hizo anoche. El especial de goles de fuera del área es en contra. Goles en contra de fuera del área en un ratito si viene el planeta de gola, igual que las curiosidades. Jugando para central contra Gremio en la Copa del 2016. Va a tener esta tapada en el primer palo. Achicando bien en el primer palo. Vieron que habitualmente se dice el primer palo del arquero. No hay que descuidarlo, hay que aguantarlo ahí. Si entra por otro lado y bueno, mala suerte. Pero ahí está. Él lo aguantó en el primer palo y con la mano izquierda levanta el brazo izquierdo. Además atajó Peñarol en el fútbol uruguayo. En el equipo de Cabo Menor y frente a Montevideo Wander va a hacer esto. Mirá, espectacular también. Rapidito abre sus dos palmas y evita un gol de Montevideo Wanderers en el Estadio Centenario en el año 2009. El arquero uruguayo hace y mete esta muy buena atajada. Ahí va. Bien por Sebastián Sosa. Otra repe más. Mano Peñarol a aquel partido 1 a 0. Este montevideano de 30 años, que como decía Pablo, llegó a Boca en el 2011. Qué buena mano izquierda saca ahí. Al no tener mucha continuidad se fue a Vélez y así sí jugó 3 años. Ahora llega a central ya hace un tiempito. Qué buena mano izquierda saca arriba, insisto, en este Vélez go de cruz. Vamos a ver un partido para Vélez. Frente a gimnasia en La Plata. Y otra buena atajada. De Sosa, sí, mirá, yendo para el otro lado. A contrapierna, sin embargo, mete bien la mano derecha. Podés seguir escribiendo en nuestra cuenta de Twitter, que es arrobaplanetagol. Ok. Además, ¿sabés por qué fue impresionante la atajada contra Boca? Además de la atajada misma, porque Boca se venía como un tren. 17 minutos y un tiempo. Hubiera cambiado todo. Faltaba media hora. ¿Cómo hacías para bancarte media hora con Boca así y con un resultado muy corto? Además no fue la única, Fer. Pusimos la mejor. Pero fueron varias las atajadas de Sosa. Lo que pasa es que esta fue superlativa. Acá contra Peñarol para central español en Uruguay. Hace ya casi 10 años. ¿Jugó en Boca, jugó en Vélez? Bueno, en un Boca-Vélez va a ser esto. Va a meter una muy buena atajada en la bombonera. Pero para el equipo de Liniers, abajo, difícil. Está cerca de su pierna derecha. Es Pablo Pérez. ¿Quién es? Ay, no llega a ver. Marín, creo que era el lateral por derecha que hoy juega en Arsenal. Y es Sosa, abajo, con una mano, mandando la pelota a córner. Tres más quedan de este buen arquero uruguayo que, a partir de ayer, seguramente será mucho más querido por la gente de central. Porque cuando una atajada así le significa, en buena medida, casi un gol. Yo ayer decía, es el tercer gol de central lo que sacó Sosa. Es asegurar la clasificación. Bueno, acá, mirá. Contra central, pero para Vélez. Y contra Newells, en un clásico que termina 0 a 0, va a meter también una gran atajada. Atención, otro partido importante y otra muy buena atajada del golkeeper que hoy tiene el equipo canalla. Maxi que engancha hacia adentro. Maxi pudo con él, pero en cancha de central. En cancha de Newells hizo esto. Y Sosa, pecho está muy buena atajada, mandando la pelota al córner, en aquel 0 a 0 del clásico Rosarín. Y la 1 es esta pelota. Hace del error una virtud. Muy bueno. Porque primero da un rebote muy largo, pero después se recupera y parece un gato entre la leña, dirían. Y una y otra vez salva. Es un tiro lejano, le pica antes, es difícil, le explota en el pecho, el rebote es largo. Y después con la mano derecha salva. Después, no sabía dónde estaba la pelota. Entre los rebotes del defensor o de los defensores y los atacantes, iba de un lado para otro, pica la pelota, le explota en el pecho. Sí, la primera se le va a dar a él, pero la segunda y la tercera recupera todo el error. Contraboca, ¿eh? Teniendo varias en una.